Buen día, acá le vamos a hacer un tutorial de cómo hacer un videobill. Quienes conforman este grupo es Karen Orarte y quienes hablan, Jennifer Osorio. Bueno, acá le vamos a presentar a mostrar los materiales. Necesitamos una caja para zapatos y la negra. Necesitamos un vinilo negro, una lupa grande y una lupa pequeña. Necesitamos un bisturí y cinta aislante negra. Bueno, para realizar nuestro videobill, ponemos nuestra lupa más grande. Después le vamos a cortar el palito que tiene ella y después vamos a calcarla aquí en la parte delante de nuestra caja. Y con un bisturí vamos a cortar ya a lo que está acá ya hecho. Después de haber cortado nuestro baro en la cajita, vamos a pegar nuestra lupa con cinta negra. No, ya está. Bueno, ya así quedó nuestro videobill después de una capa de pintura de vinilo negro. Porque debido a tanta manipulación se nos arriesgó un poquito, entonces le echamos la capa de pintura. Y así quedó nuestro videobill.